Wisiwick Web Builder es una caja de herramientas muy completa capaz de desarrollar todo tipo de diseño web desde website complejos a website más básicos todo depende del grado de conocimiento de sus prestaciones soy Hernán Pena y hoy vamos a explicar cómo funciona un carrusel y que su contenido sea funcional en cualquier resolución de pantalla el carrusel lo encontramos dentro del menú toolbox en el apartado layout vamos a mencionar que tenemos dos posibilidades para trabajar con el carrusel una de manera manual en el que agregando elementos objetos dentro del carrusel podemos posicionarlos exactamente en donde cada uno quiera lo malo es que cuando queremos crear contenido para que se adapte a todo dispositivo móvil vamos a tener ahí algunas complicaciones vamos a tener que crear puntos de quiebre y en cada uno de esos puntos reordenar los elementos el contenido para que entre justamente en ese exacto punto de quiebre y sucesivamente con los demás por eso personalmente no recomiendo que sea de la manera manual sino que lo hagan de forma automática ingresando el carrusel dentro de una layout grid al utilizar las layout grid su contenido se adapta automáticamente a absolutamente todas las resoluciones de pantalla estudiando un poco más el carrusel entramos en él y vemos que de manera predeterminada incluye 4 slide si digamos que quiero que comience con el número 3 porque ya tengo creado el contenido del 1 del 2 del 3 del 4 y luego decido de que me conviene más que inicie en el número en el número 3 simplemente vamos donde dice first slide y marcamos el número 3 de este modo cuando se pueda visualizar online comienza en el número 3 luego pasa al 4 y vuelve al 1 2 3 4 así sucesivamente vamos al menú de opciones y vemos que podemos crearle animación a cada una de los de los slides mientras vaya pasando del 1 al 2 y del 2 al 3 puede contener una animación un tiempo mientras está en una y pasa hacia la otra un tipo de full width botones de navegación que serían justamente estos botones de paginación que son estos datos que también podemos hacerle algunos cambios como esto es un ejemplo voy a remover el número 3 y el número 4 en el menú de estilo podemos cambiar el tipo si va a ser de imagen si va a tener un multicolor si va a tener un video esto es global igual que también cambiar el color esto es global para todo para todo el carrusel después vamos a poder ver que creamos contenido diferente para cada uno de los slides aquí nos encontramos con una utilidad muy interesante que es crear que este carrusel se convierta en un formulario por supuesto que vamos a tener que ingresar en el los campos de nombre teléfono mensaje el botón de enviar el captcha lo podemos crear y convertir este carrusel en un formulario y la opción final encontramos los dividers los divisores que podemos ubicarlos arriba o debajo con líneas con algunos efectos también muy interesantes bien hasta este punto es el modo que podemos que es lo que podemos hacer realmente con un carrusel ahora vamos a agregar algún texto bueno voy a volver a remover el slide 3 y el 4 y acepto bien cuando queremos que este slide vaya de un lado al otro lado que sea full width en las opciones nos encontramos con full width que tenga el modo full width que vaya de un lado al otro lado full page que vaya que ocupe el contenido completo tanto el ancho como el alto de la página también tenemos flexible que lo vamos a ver luego y full width en floating suponiendo que ya tenemos creado un website en el que el contenido las capas están en modo flotante fluidas cuando utilizamos las capas comunes las layers útil utilizando floating cuando utilizamos las ley upgrade y también flex grid que su contenido hace que sea también flotante que siempre van a ir ubicándose una tras la otra si uno remueve una de estas capas el contenido automáticamente va a ir para arriba utilizamos en ese caso full width en floating para que siga todo una misma sintonía y un mismo estilo esta página pero utilizamos flexible flexible cuando queremos agregar el carrusel dentro de una layout grid vamos a crear una layout grid para poder hacerlo voy a quitar y dejar solamente una si quiero ingresar el carrusel dentro es imposible pero si lo marco como flexible entonces me lo permite recomendación que siempre sea fijo para que su contenido siempre sea siempre tenga la misma altura el mismo alto porque si no va a ir moviendo según el contenido si tenemos una imagen que es mucho más alta que las demás entonces cuando el carrusel vaya por esa misma imagen se va a modificar su alto entonces personalmente siempre lo utilizo como fijo horizontalmente centrado y vertical centrado bien lo bajo con el signo de más el signo de menos y lo que voy a hacer ahora ahora que ingrese flexible es ingresarlo dentro de la layout grid verán que ahora sí se marca la layout grid resaltando indicando que su contenido va a quedar dentro de la layout grid este margen que está quedando con blanco aquí eso es porque la layout grid tiene un gather width de 15 agregamos 0 previsualizo y vemos que ahora sí el contenido va de un lado al otro lado vamos a agregar contenido aquí entramos en él y en el slide 1 en lugar de que su fondo sea transparente voy a ingresar una imagen doy su ubicación centrado y en el centro y lo mismo para el slide 2 que contenga una imagen centrada en el centro doy la ubicación la número 2 podemos cambiar su tamaño marcando el carrusel y subiendo y bajando vamos a verlo el efecto fade es el que configure hace unos minutos fade ahora vamos a agregar un texto ingresamos un texto y que este diga este es el slide 1 este es el slide 1 paréntesis y dentro del carrusel lo ingreso dentro lo ingreso dentro vamos a centrarlo darle mucho más tamaño un poquito más un poquito más 20 negrita color blanco y vamos a agregar también un botón voy a shapes botón lo ingreso dentro e ingreso adentro de esta shape que contenga un color fijo vamos a agregar este aquí cuando esté el mouse encima que sea rojo no va a quedar muy lindo pero igual vamos a agregar el texto el texto que diga y por supuesto luego darle la ubicación del enlace hacia donde va a ir este botón al hacerle clic vemos que está quedando muy junto le damos un padding de abajo de 30 previsualizamos vean control shift m para verlo en modo responsive y se ha adaptado automáticamente a un modo de 297 que es muy bajo vamos a poner 375 típico de iphone pero va a ir ajustándose automáticamente sin tener que estar creando cada uno de sus contenidos según el punto de quiebre estamos ahorrando mucho pero mucho tiempo bien si queremos el mismo contenido en el slide 2 entonces lo copiamos lo copiamos lo pegamos fuera lo pegamos fuera control b vamos al slide 2 y lo ingresamos dentro recuerden que para cambiar su posición subirlo o bajarlo podemos hacerlo presionando el botón de más o el botón de menos del teclado numérico en este caso si quiero cambiar el botón lo hago de este modo con el signo de más o el signo de menos previsualizamos aquí bien y ahora cuando lo vemos en modo responsive se adapta perfectamente vamos a darle más tamaño esto es la manera más simple y más rápida de poder utilizar el carrusel y que su contenido se adapte a cualquier resolución de pantalla que es lo más recomendable lo más óptimo para cualquier website de hoy en día no olviden suscribirse no olviden utilizar las membresías para tener contenido anticipado y nos vemos en otro videotutorial hasta luego